Luego del anuncio de que David Bisbal le pidió la mano a su novia Rosana Zanetti, no es raro pensar que los periodistas buscarían la reacción de Chenoa, la primera novia conocida del cantante que hace tan solo unos meses publicó un polémico libro, Defectos Perfectos, en el que el artista cuenta los duros hechos que la llevaron a alejarse de su ex novio David Bisbal y lo mal que la pasó tras esa dura separación. Tras preguntarle a la cantante qué opinaba sobre este reciente compromiso, Chenoa sin perder la sonrisa ha declarado Muy bien, fenomenal todo. O sea, que a Chenoa le parece muy bien todo. Y sobre el hecho de que hubiese hecho el anuncio vía redes sociales, la cantante ha asegurado que le da igual. Nada, nada, que una amistad que la vivió el público mediante un reality. Y luego cuando ambos han despuntado como exponentes de la canción, la realidad es que Chenoa lo que ha visto por parte de David son acciones poco caballerosas y que la han dejado curada de espanto. Así que veremos a ver cuánto le dura el enamoramiento a David Bisbal, pues esta es como la tercera novia o mujer conocida.